La audiencia de Dios está aquí. 101.7 FM, proclamando la huella nueva. Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica. Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal. Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Noticias Vaticano. ¿Quieres ser feliz? Esto es lo que te invita a hacer el Papa Francisco. El Papa Francisco reflexionó sobre las bienaventuranzas desde el balcón del estudio pontificio del Palacio Apostólico del Vaticano, antes de rezar el Angelus, y aseguró que para ser feliz hay que llevar a cabo y hacerlas concretas en la propia vida. El pobre en espíritu es aquel cristiano que no se confía en sí mismo, en sus riquezas materiales, no se ostina en sus propias opiniones, sino que escucha con respeto y está dispuesto a las decisiones de otros, dijo Francisco. Al comentar las lecturas del día, Francisco señaló que Jesús manifiesta la voluntad de Dios de conducir a los hombres a la felicidad. En esta predicación, Jesús sigue un camino particular, comienza con el término dichosos, es decir, felices. Prosigue con las indicaciones de las condiciones para ser así y concluye haciendo una promesa. Conferencia Episcopal Venezolana. Hablamos de las noticias de nuestra conferencia episcopal venezolana. En Venezuela ya hay un baño de sangre, lamenta ex presidente del episcopado. Así lo indicó el prelado en una entrevista concedida al semanario Alfa y Omega durante su visita a España, en la que trató diversos temas relacionados a la grave crisis que afecta a Venezuela. Al ser preguntado sobre la posibilidad de una guerra civil en el país sudamericano, el arzobispo indicó al hablar de eso que serían términos muy asimétricos. La parte que posee armamento pertenece al oficialismo. Los grupos opositores no pueden decir que no se tengan armas, porque hoy el tráfico de armas es incontrolable. Pero quizás no en el número y la cantidad de los otros grupos, aseguró Monseñor Ubaldo Santana. Eso no significa que no pueda existir un baño de sangre. De hecho, podemos decir que en Venezuela hay ya un baño de sangre en considerables proporciones. Hablamos de cerca de 30.000 asesinatos al año, y si no logramos encontrar caminos pacíficos para entendernos, ese número puede alimentarse, explicó Monseñor Santana. Monseñor Mario Moronta, rescatemos el término maestro. Rescatemos el término maestro que lo perdimos en los años 70, ya que el maestro es el que enseña con responsabilidad. Esta fue la invitación que realizó el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, este sábado 28 de enero, en el desarrollo del primer encuentro diosesano de colegios parroquiales del Estado Táchira, efectuado en la sede del Colegio Santísimo Salvador, actividad en la que participaron directivos, docentes y personal tanto administrativo como obrero, de 17 colegios parroquiales de nuestro Estado. Este encuentro tuvo como eslogan la Iglesia Diosesana Abraza a los Colegios Parroquiales. La primera parte de la actividad se realizó en el Templo Parroquial, lugar en la que se efectuaron las laudes por todos los presentes. De igual forma, resaltó que la meta de la Escuela Católica se propone a diario es respecto a los niños y jóvenes. Es la de conducir los encuentros con Jesucristo vivo, hijos del Padre, hermano y amigo, maestro y pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y así la vivencia de la alianza con Dios y con los hombres. Lo hace colaborando en la construcción de la personalidad de los alumnos, teniendo a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad y de la vida. Tal referencia al hacerse progresivamente explícita e interiorizada, le ayudará a ver la historia como la ve, juzgar la vida como lo hace, y elegir y amar como Él al cultivar la esperanza como nos enseñó Jesús, y a vivir en la comunión con el Padre y el Espíritu Santo, como lo señala el documento de Aparecida en el numeral 336. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo.